Hola, en este video veremos cómo bloquear los pagos de alguien en Buise. Si has enviado dinero mediante Buise o si has enviado dinero a una cuenta de Buise y crees que te han estafado, esto es lo que debes hacer. Si eres cliente de Buise, ponte en contacto con nosotros de inmediato. Inicia sesión en tu cuenta para recibir nuestra ayuda. Es posible que podamos detener la transferencia antes de que se realice. Si eres víctima de un fraude, se ha cometido un delito en tu contra. Debes denunciarlo a la policía. Buise puede proporcionarles información para ayudarte en tu caso. Si el dinero ya se ha transferido, Buise no puede garantizar que puedas recuperarlo. Buise te envía todo el dinero que nos devuelven. Buise no puede involucrarse en disputas entre remitentes y destinatarios, así que asegúrate de conocer y confiar en la persona o empresa a la que le estás enviando el dinero antes de configurar la transferencia.